Estando Francisco y yo una noche experimentando con la Kinec y sin buscar o llamar espíritus, fuimos sorprendidos por la aparición de alguien muy especial. Él es Bobby, un perro que recogimos en condición de calle, pequeño como de tres meses y en los huesos, todo enfermo, raspado y con olor a animal muerto, ya que de eso se alimentaba ahí en ese enorme baldío donde la gente tiraba basura. Cuando lo vi, observé que la gente que pasaba lo pateaba y le pegaba, porque él quería seguir a las personas. Le dije a Francisco que lo quería y me quería regresar y me aferré a eso y me salí con la mía. Pobre Francisco no podía manejar de la peste. Yo llevaba al perro abrazado con las ventanas abiertas del carro, pero llevaba a mi bufio. Lo amamos mucho, mucho y lo extrañamos bastante. Exactamente en ese lugar falleció nuestro Bobby. Tuvo una terrible enfermedad donde los músculos se le desgastaron y llegó un momento en que ya no pudo caminar. Lo teníamos que levantar cada vez que deseaba ir al baño, ya que no quería ser ahí en la sala. El Bobby pesaba casi 50 kilogramos. Un día compramos todo para hacer una silla de ruedas. Me metí a investigar internet que podía hacer, ya que él tenía un poco más de fuerza en las piernas delanteras. Y planeamos una silla de ruedas junto con un amigo nuestro que es herrero. Y ya venía el herrero en camino porque ya teníamos todo, estamos emocionados, ya tenemos todos los materiales y estaba acomodando al Bobby y todo. Cuando de repente Bobby empezó como a huyar y a desfallecerse y llorar. Lo abracé, lo acaricié y lo calmé. Pero Bobby en ese momento decidió marcharse. Nuestro Bobby Cada vez que extendía mi mano y tocaba el espíritu, lo que sentía era algo esponjoso y muy suavecito. Pero no trataba de pensar, solo quería sentir con mi mano. No traté de mirarlo, pues no quería espantarlo, como ya dije anteriormente. Como no le entendía bien a Francisco lo que me decía, no trataba tampoco de ver porque no sabía cómo estaba, si estaba sentado o estaba parado. No le entendía. Pero es que también había parecido otro ser pequeño de mi otro lado. Pero este nomás estuvo parado un buen rato ahí. Este no duró mucho tiempo y no lo logramos grabar. Porque como dije, solo estábamos experimentando con algunos efectos de la Kinect. No buscamos hacer contacto con ningún espíritu o ser. Cuando ya fui a ver el video en la computadora, grité de emoción. Grité mi Bobby. Era el Bobby. Era nuestro Bobby. Al estar con la Kinect, Francisco me dijo que había parecido algo. Yo estaba entretenida en el celular escuchando un audio. Pero en un instante sentí como que lo que había parecido tenía miedo. Y seguí viendo el celular y a Francisco. No observé a mi alrededor. No intenté buscar. Simplemente empecé a caminar hacia atrás. Y al extender mis manos, más sentí ese miedo. En mi mente vi unos dientes. Una boca como que se abrió grande y unos dientes. Y me dio miedo que me fuera a morder. Porque no quería abrir los ojos. No quería ver qué era porque se iba a espantar. Simplemente me aguanté y seguí extendiendo mi mano. Ya que Francisco me decía que ese espíritu se acercaba a mí. Te he tomado un video mejor. Jeje, qué loco. Baja el programa para grabar la pantalla a la computadora. Sí. No, porque me volvió a concentrar. Lo que me iba a concentrar es cuando llegué a la primera. Ajá. Y ahí está contigo todavía. Está el Bernardo a un lado. Estás tú y está en medio de la cosa. Está en el puro pilar. Y como que está jugando con las cosas de la mesita. Órale. Bueno. ¿Dónde? ¿Atrás? Atrás de ti, sí. A ver, dale. Estira más. Acércate más. Hazla hacia enfrente de la mano. Agállate un poquito. Agállate un poco. A ver si quiere. No, no se levanta. ¿Cómo? No se levanta. Pero si está cerca. Agállate más. Como que vas a tocar el mueble. Un poquito hacia enfrente, hacia arriba la mano. Más adelante. Ahí estás casi sobre la cabeza. ¿Eh? ¿Está quedando? Sí, ahí está. Es que ahí te está tocando la cabeza. La levantó. ¿Tocí algo? Sí, ahí está. Pero no está viviendo porque se va a asustar. Sí. ¿Y si me muerde? No, ya bajó la cabeza. Parece como si fuera un animal, pero está demasiado larga las patas. ¿O es alguien agachado? ¿O es alguien agachado? ¿O es alguien agachado? Sí, porque está sentado, yo creo. Ah, qué curado. Y mueve como que mueve mucho las manos. O patas. Agáchate más, verás. Voltea la mano hacia abajo. Ahí está ya. Uy, ahí se están tocando. Uy, ahí se están tocando. Sí. Sí. Exactamente, ahí se están tocando. Está suavecito, como esponjocito. Sí. Esa es la que sería la pura... Ya te está tocando. Te agarró. Ahora, dentro aquí. Es increíble. La cámara del teléfono también. Vale. Ah, qué curado. Ya. Estoy diciendo que me siguen. Siento algo. Sí, está con tu mano. Es que como que se... Agáchate más. Pues si ya... Más atrás. Más hacia tu cuerpo. Ahí está. Más. Agacha la cabeza. ¿No quieres que lo toque? Sí. Acércate un poco más. Quieres como tocar tus piernas. Ah, no. Mira. Se contrajo. Agárrale las piernas a la mujer. ¿Cómo está conmigo? Órale. Allá se levantó. Se está levantando. ¿Y qué está haciendo? Como que se quiere parar. Este... Es de la estatura, creo que de un niño. Es más chaparrito que tú. Miren como uno... No me está tocando. Me siento mi dedo meñique. No, ahorita... Sí. Se está queriendo levantar. Hace un poquito para atrás si quieres. ¿Quieres que le agarra la mano y lo levanta? Sí. A lo mejor. Órale. ¿Qué? ¿Eh? No, no más. No la... Camina hacia el pilar, verás. Bueno, no. No camines. Mejor quédate. Ah, cabrón. ¿Qué pasó? Esto se puso oscuro aquí la computadora. Hacia el arco. ¿Eh? Hacia atrás se mueve la madera. Sí. Ahí está. Eh, pasó el enano y no le hizo nada. Pero no es Buda. Puede ser el Buda, pero es que ahorita te voy a enseñar el video, verás. Tienes los pies apoyados afuera en el piso. Además, está flotando. Y está recargado sobre el Buda. Y está tocando algo que está enseguida del Buda. Ahí donde tienes tu mano, hacia abajo, exactamente abajo. Como una caja que está ahí, una caja cuadrita. Ahí en medio, ahí. Antes de la caja. Por más abajito. En la pura mesa. Por ahí. Anda, ya te tocó. Ya te agarró la mano. Sí, ahí. Qué loco. Ya me cansé. Ahí sigue. Se paró. Ah, te agarró la mano. Viene contigo. Ya desapareció. Mi mano empezó a ornigar. Sí, se vino contigo y ahorita ya desapareció. Voy a, voy a, voy a, ¿cómo que dice? A, a, a cortar. ¿Aparece quien sigue a mí? No, ya no. Porque mi, 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 mi dedos están... Sí. Sí, pero algo pasó aquí con la, la, la imagen del video. Oscureció un poquito, verás qué loco. Órale. Voy a cortar, ¿eh? Vale. Voy a cortar, ¿eh? Voy a cortar, ¿eh? Voy a cortar, ¿eh? Gracias por ver el video.